Esta es la cuarta vez que la agrupación Gitanos Escuderos del Carmen celebran a San José y en esta ocasión estuvieron de invitados los bailes Indios Chillenes del Colorado, los Indios Católicos del Morro y los Gitanos del Carmen de la población San Carlos. La festividad comenzó a las 15 horas con la entrada de los bailes a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde sus integrantes saludaron y cantaron al patrono. Luego a las 18 horas comenzó la misa que ofició el vicario de la parroquia Javier Saez, quien destacó la figura de San José Carpintero, quien fuera el padre terrenal que tuvo Jesús y que enseñó además el oficio a su hijo. Bueno, la fiesta de San José como baile Gitanos Escuderos, tenemos el privilegio de sacar a San José la procesión de la fiesta latinana, por lo tanto hemos incluido nuestra fiesta en Equique y ya la hemos realizado durante estos cuatro años, este es el cuarto año que nosotros hemos realizado esta fiesta de San José, el patrono de San José. ¿Hablamos del grupo de baile Gitanos Escuderos? Correcto, Gitanos Escuderos del Carmen, participando con nuestra banda, que es nuestra banda propia, tenemos banda propia y tenemos el baile Gitanos Escuderos que celebramos una vez al año esta fiesta de San José, a contar de allá, como le decía anteriormente, cuatro años seguido. En tanto que la secretaria del baile Gitanos Escuderos del Carmen Juana Pulgar agradeció a la Municipalidad de Equique, quien entregó una subvención de un millón de pesos para la realización de la festividad. Es importante también destacar la subvención que nosotros nos otorgó la Municipalidad de Equique, agradecer al alcalde, al cuerpo de concejales, también a los cores que nosotros, aparte de la sociedad religiosa, como tenemos personalidad jurídica, nosotros también hemos gestionado y hemos concursado en otros proyectos también de cultura, también nos adjudicamos un proyecto de cultura que también es importante resaltar el apoyo de las autoridades. Bueno, estos cuatro años que venimos celebrando la fiesta, compartimos solo realizando la fiesta y en el transcurso del año, participando de todos los bailarines, directivos y autoridades que nos han ayudado con diferentes propuestas, esta fiesta cada vez ha ido creciendo y generando que este barrio humilde siga manteniéndose en vida, que es sumamente importante para nosotros y este entorno bastante difícil y con un entorno socioeconómico bastante complejo que esta iglesia que durante mucho tiempo nos ha albergado y la sigamos manteniendo arriba de nuestras tradiciones. De esta manera la comunidad católica en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro festejó a San José, esposo de María y quien fuera el padre pulativo de Jesús.